Yo salimos a Mandela, estos son delincuentes extremaderechistas, son mafias, cleptócratas. Cuando un tipo de pueblo no es cazador y no le gustan las armas, no sale a cazar. Pero cuando un ideólogo, correísta, delincuente, no es cazador y no le gustan las armas, piden que sea prohibida la caza y piden la venta de armas. Cuando un tipo del pueblo es vegetariano, no come carne, dice un gran pensador. Cuando uno de estos correístas es vegetariano, hace campaña en contra de los alimentos de carne y hace prohibir que se coma carne en el país. Cuando un tipo de pueblo es homosexual, simplemente hace una vida normal. Cuando un correísta es homosexual, hace apología a la homosexualidad, van a las manifestaciones de orgullo gay y acusan de homofóbicos a todos los que no somos homosexuales. Nosotros los respetamos como tales, pero ese grupito pequeño que no responde a los homosexuales, porque el homosexual es homosexual, lleva su homosexualidad y vive feliz con su pareja. Estos no, nos hacen política de eso. Cuando alguien del pueblo pierde el trabajo, piensa en cómo salir de la situación y hace todo lo posible para encontrar un nuevo trabajo. Cuando alguien de estos correístas pierde su trabajo, va a quejarse con el sindicato, gasta hasta el último día y va a todas las manifestaciones y huelgas, contra la derecha, contra los empresarios, contra los emprendedores, contra el pueblo trabajador. Pero los emprendedores, el hombre carpintero, el albañil, que hace su trabajo, ¿qué culpa tienen? Son emprendedores. Cuando a un tipo del pueblo no le gusta un programa de televisión, cambia el canal y apaga el televisor. Cuando a uno de estos ladrones correístas no le gusta un programa de televisión, se queja, denuncian a los diarios, cogen los diarios y los rompen, los canales de televisión. Se une a algún partido político disque de izquierda para proveer una causa con el fin de alcanzar el cierre definitivo del canal y robárselo. ¿Cómo se robaron canal 10, canal 8, canal, tantos canales que se robaron? Cuando un hombre del pueblo es ateo no va a la iglesia. Cuando uno de estos regateros de correo es ateo, se burla, persigue a todo aquel que cree en Dios, denuncia a la escuela o la institución que exponga un crucifijo, protesta contra cualquier sin identidad religiosa, enseña a las escuelas que hay que ser homosexual de genio, que hay que ser el cuarto género, el quinto género y el puto género, que no entiendo hasta ahora esa mierda, carajo. Piden que se expropios bienes en la iglesia, que se prohíbe la Semana Santa y cada procesión o peregrinación. Contra el Islam no hacen nada. Porque no tienen el coraje. Porque mis turquitos los cogen y los vuelan. Cuando un tipo de pueblo tiene problemas económicos, busca la manera de trabajar y ganar más dinero, trata de encontrar financiación para pagar las deudas. Y si puede ahora, cuando uno de estos corregistas, estos ladrones de América Latina que se hacen mal llamar socialistas, tiene problemas económicos, le echa la culpa a todo el mundo. No, que de mi niño, que mi papá, que mi mamá, que de mi niño me caí y que me pegué una herida y que yo tengo un problema serio, que no puedo conseguir trabajo, que me dolen la espalda, que la burguesía, que el capitalismo, que los que no conservadores, que los políticos. Luego se pone en contacto con un sindicato, con la esperanza que luego lo meta en un partido político, donde se pueda pagar cómo quiere robar. Y cómo puede robar. Ecuatorianos, estoy cansado de tanta podedumbre. Gracias por ver el video.